Nos encontramos en una fría mañana de 1857, en plena era victoriana. El 22 de febrero de ese año vino al mundo en Londres Robert, el último de una extensa prole, eran cinco hermanos, él era el más pequeño, y la familia era de eso que llamamos la clase media. El padre H. G. Baden-Powell era un reverendo anglicano y también profesor de geometría en la Universidad de Oxford. La madre, Ingrid Grace Smith, venía también de una familia de rancio abolengo, en la que se inscribían marinos, colonos en América, aventureros, médicos... La verdad es que esa mezcla de sangre, esa genética, dio un provechoso resultado. Era el año 1857. Tan solo tres años más tarde fallecía el progenitor, dejando a la familia en una difícil situación económica. Y de ese modo los hermanos Baden-Powell se las tuvieron que ingeniar, siempre presas de la falta de recursos económicos, pues para fomentar su imaginación. Hicieron, pues, del campo un lugar estratégico para aventuras, hazañas y, sobre todo, juegos veraniegos. Siempre que acababa el colegio, el campo era la solución para la familia Baden-Powell. Y, como digo, desataban su creatividad buscando lugares propicios para jugar, para cazar, incluso para crear navíos, pequeños botes con los que remontaban el Támesis, con los que incluso se atrevían a adentrarse en el litoral marino. La verdad es que los hermanos se lo pasaban francamente bien, y el pequeño sobre todo, Robert, quien era el encargado de buscar esos marcos idóneos, esos lugares ideales, para acampar, para entrar en contacto con la naturaleza, o para cazar conejos y con ellos sustentarse. Los hermanos Baden-Powell tuvieron unos años muy felices, desprovistos de recursos económicos, pero eso sí, muy, muy alentada su imaginación. Sobre la instrucción académica del pequeño Robert Baden-Powell, debemos decir que no era el mejor de los estudiantes. Más bien lo contrario, su expediente académico no relucía como era debido. La verdad es que no mostraba interés por las diferentes materias, pero sí mostraba una curiosidad extrema por todo lo que le rodeaba. Ojo a vizor siempre, pendiente de una nueva aventura, una nueva hazaña en el campo, en la campiña británica, la verdad es que se prodigó en el dibujo, era un magnífico dibujante, y sus profesores sospecharon que no llegaría muy lejos en la vida, aunque no le faltarían recursos, no le faltaría imaginación para sacar su vida de la mejor manera posible. Y algo de razón llevaban, pues en 1876, cuando Robert contaba 19 años de edad, se presentó ante él la vocación a la que se aferró como un bendito, y esta fue la militar. Deseó ser militar. Él pensó que daría cauce, que daría sentido a su existencia, inscribiéndose, alistándose en las filas del ejército británico. Las pruebas de selección eran durísimas, sobre todo si pretendía ser oficial, y él quiso ser oficial. Y a decir de las crónicas, consiguió una evaluación magnífica, excelente, con una alta nota, que le propició un cargo, un rango de subteniente, en el ejército británico. Su destino, la India. En 1877, el joven subteniente, Robert Baden Powell, llegaba a la India. Esa situación le fascinó. Las junglas, las montañas majestuosas, lugares recónditos pendientes de ser explorados. Y allí, desde luego, descolló. Descolló con energía inusitada. Su destino era el 13º Regimiento de Úsares. Y allí se le daba mucha importancia a la exploración. Los scout, los exploradores, intentaban prospectar las mejores zonas para cuarteles, para misiones, para acercar a los siempre movimientos subversivos. Y esos exploradores encontraron un jefe adecuado, adecuadísimo, diría yo, en la figura de Robert Baden Powell. El joven oficial hizo alarde de sus conocimientos adquiridos en la campiña británica tiempo atrás. Y, desde luego, fue muy útil para sus superiores, organizando patrullas de exploradores que dieron los mejores reconocimientos, las mejores noticias al 13º Regimiento. Fue aquí, precisamente, donde Baden Powell acuñó uno de sus lemas que le acompañaría el resto de su vida. Ese lema, que hoy los scout lucen orgullosos, era el de siempre listos. Y es que eso pretendía Baden Powell, que todos estuviesen siempre alertas, siempre listos, ante cualquier eventualidad. Aprovechar, de la mejor manera posible, los recursos naturales, las situaciones que ofrecía el territorio, la orografía, y, sobre todo, conocer a las gentes con las que se iba a tratar. Esto, desde luego, le sería muy, muy beneficioso en su existencia, en su carrera militar. En aquel tiempo, el Reino Unido era el mayor imperio de la época, y las tropas británicas se tenían que multiplicar en diferentes campos de actuación. Por supuesto, el subcontinente indio, pero también el cono sur africano. Y esa tierra fue visitada por Baden Powell en alguna que otra ocasión. En la década de los 80 del decimonónico siglo, estuvo en Sudáfrica, y combatió contra elementos aborígenes, siempre levantiscos. Baden Powell y sus hombres se enfrentaron a tribus tan distintas, tan variadas, como los Asanti, como los Matabeles, o como, claro, los dueños y señores de aquellos territorios, los Tulúes. Su fama, su prestigio fue encrechendo, y al poco ya le conocían como el lobo que nunca duerme. El lobo que nunca duerme, los lobos. El término nativo era Impisa. El Impisa, Baden Powell, desde luego que se hizo notar, y volvió, volvió a la India, pero al poco tuvo que regresar a su querida Sudáfrica, pues los Boer, los antiguos, los primigenios colonos holandeses, estaban a punto de levantarse en una revuelta sumamente sangrienta. Se estaba preparando, se estaba gestando la Segunda Guerra Boer. Y es aquí donde Robert Baden Powell, ya ascendido al rango de teniente coronel, va a alcanzar su máxima dimensión. Nos encontramos en octubre de 1899, en los albores del conflicto. Ese conflicto que vio nacer, por ejemplo, los campos de concentración, una creación de los británicos. Bien, pues el 11 de octubre de 1899, estallaba la guerra. El teniente coronel, Baden Powell, se encontraba en la localidad de Mafequín. Mafequín era un núcleo, un núcleo esencial para la defensa de Sudáfrica. Un centro, un epicentro de comunicaciones, se decía que quien controlase Mafequín, controlaría Sudáfrica. Era una población, pues aparente, en cuanto a número de habitantes, unos 7.500 africanos y 1.350 británicos. Este núcleo poblacional era defendido por una guarnición de apenas 700 hombres. Un modesto batallón de ingleses que al poco de estallar la guerra, se vio envuelto por una nube de Bowers. La cifra varía, según los investigadores, entre 6.000 y 9.000 Bowers cercaron la ciudad. Pero, ¿por qué no la tomaron al asalto? La respuesta es clara. Al frente de la guarnición se encontraba el teniente coronel Robert Baden Powell, dispuesto a desplegar todo su conocimiento en la defensa de Mafequín. Contaba con escaso armamento. Ya digo, unos 700 soldados. Un batallón reclutó entre la población británica otros 300 voluntarios y armó a 750 nativos. En total, pues ahí, unos 1.700 efectivos, con cuatro cañones de pésimo rendimiento, de muy mala calidad, algunas ametralladoras de posición, y eso sí, el ingenio del teniente coronel Baden Powell. En los previos al estallido de la guerra, Baden Powell se había ocupado de fortificar de forma secreta la localidad, a fin de no enojar a los Bowers en ese momento en tiempo de paz. Creó una suerte de estrategias que le fueron, desde luego, claramente beneficiosas. Una de ellas fue, por ejemplo, sembrar los campos circundantes a Mafequín de latas, latas de metal, llenas de arena, pero que él hizo saber a todo el mundo que aquello eran minas, minas potentísimas. Explotó un par de cartuchos de dinamita para hacer ver que estaban haciendo pruebas en la zona. La zona puso carteles diciendo, ojo, campo minado, como advertencia a los agricultores, y todo el mundo pensó que Mafequín estaba rodeado por las minas. De igual modo, hizo creer a los presuntos enemigos que estaba alambrando toda la zona. ¿Y cómo consiguió hacer creer que alambraba la zona sin poseer un solo metro de alambre? Pues muy sencillo. Ordenó a sus soldados que durante varias jornadas se arrastrasen por el suelo, mientras otros hacían entender o hacían ver que colocaban algo entre un poste y otro. A distancia eso era invisible y todo el mundo pensó que Mafequín había sido rodeada por el alambre de espino. Luego levantó una suerte de complejos, de edificaciones de fortines, en los que hizo pensar al enemigo que había piezas artilleras. En fin, que Mafequín apenas tenía armamento digno para una defensa o para repeler una ofensiva del enemigo, pero el ingenio, la habilidad de Baden Powell llegó a crear un ambiente en el que los Boers se delucidaron que aquello sería muy difícil de tomar al asalto y por tanto recurrieron a la técnica del asedio. Si los Boers hubiesen tenido mejor información, seguro que la historia de Baden Powell hoy no la podríamos contar. Pero aquel hombre hizo lo imposible, hizo un milagro. Una población utilísima, vital para los británicos, fue defendida durante 217 días, que conmovieron a la opinión pública inglesa. Durante el día, ya cuando los Boers llegaron el 14 de octubre, durante esos días, Baden Powell ordenaba que las piezas artilleras se moviesen constantemente, que fuesen de un lado de un reducto a otro, disparando lo que podían, para hacer entender que había muchas más piezas de las que realmente tenían, ya digo, cuatro. Incluso llegó a poner en servicio un viejo cañón de 1770, al que bautizaron como Lord Nelson, y que no lo único que hacía era ruido, pero lo tenían y lo usaban como buenamente de Dios le va a entender. Los soldados británicos debían estar permanentemente en celo, tenían que estar siempre vigilando, siempre dispuestos a repeler una agresión, y por tanto el sistema de comunicaciones se resentía. ¿Y qué hizo Baden Powell? Reclutar a los jóvenes. A muchachos entre 10 y 16 años. Y a estos chicos, Baden Powell les insufló tanto optimismo, tanta ideología, les dio tanto cariño, y tanta motivación, que fueron los mejores centinelas, y sobre todo los mejores enlaces de comunicación. Estos chicos se tomaron casi como un juego, su misión, y fueron vitales para la defensa de Mafeking. Esos chicos con 10, 11, 12 años, corrían para transmitir las noticias. Llegaban a puntos lejanos para contar cómo iba la defensa de Mafeking. Y como es lógico al poco, esas noticias fueron llegando al Reino Unido, a Inglaterra. La gente seguía con emoción el asedio a Mafeking. ¿Sería Baden Powell y sus chicos, serían capaces de sostener aquel asedio, aquel sitio? Los Boers se desesperaban. Tenían una artillería, evidentemente superior, que manejaban con mucha, mucha certeza. Pero a pesar de sufrir bajas, y Baden Powell sufrió bajas en aquel sitio, parecía que no, parecía que se recuperaban, los uniformes se volvían a poner en uso, parecía que había más munición de la que realmente tenían, había usado todos los recursos al límite. Había puesto en marcha su imaginación desbordante, concebida años atrás, en ese momento clave, en ese momento crucial de la guerra Boer. El 16 de mayo de 1900, tras haber sufrido muchas bajas, los Boers levantaban el sitio a Mafeking. La noticia explotó en las calles inglesas. Fue todo un éxito, un acontecimiento, y el héroe de aquella situación, el héroe de aquel episodio, era el teniente coronel Robert Baden Powell. Orgulloso, recibió una notificación desde la metrópoli, y esta era que la reina Victoria, por sus méritos, le ascendía a general. Mafeking se había salvado con sus habitantes, lo que dio un espíritu y una moral inusitada a las tropas británicas que luchaban en Sudáfrica. El general, el flamante general, fue recibido, pues, de forma multitudinaria, en su país natal. Todo el mundo hablaba de él. Era el héroe del momento, el defensor de Mafeking. La reina le recibió, y le comentó, que un libro suyo, aquel que había escrito, aquel libro llamado Ayuda al Escultismo, pues, circulaba como materia didáctica, como materia de lectura, entre muchos profesores, muchos docentes, que inculcaban a sus alumnos, pues, el espíritu, lo que ese libro reflejaba en sus páginas. Amor a la naturaleza, y sobre todo, solidaridad con los desprotegidos, mirar sin prejuicios, a cualquiera por diferente raza, religión, o ideología que mantuviese, y esa fraternidad, esa hermandad, desde luego, fue muy valorada, en aquel tiempo tan necesitado. Baden Powell, sorprendido, por lo que había ocurrido, ver que su libro, era materia, en las colegios, en las aulas, pues, decidió ponerse en marcha, manos a la obra, y entabló conversaciones, con un editor, Arthur Pearson. Consiguió de este, fondos, financiación, lo primero, para publicar, en quincenas, en entregas quincenales, su manual, su manual scout. Y esto causó sensación, miles de lectores, empezaron a disfrutar, con las sensaciones, con las urdimbres, del escultismo. Finalmente, el 25 de julio, de 1907, cuando Robert Baden Powell, contaba ya 50 años, se produjo, la famosa reunión, la famosa acampada, en Brownsea, en Inglaterra, esos 25 muchachos, que se reunieron, para contarse historias, para poner, cosas, en común, y sobre todo, para, fomentar, ese amor, a la naturaleza, que les había inculcado, su mentor, Robert Baden Powell. En 1910, el veterano general, abandonaba el ejército. Ya se entregaba, con entusiasmo, a su nueva actividad, pues, crear, un grupo de muchachos, de jóvenes entusiastas, que mejorasen, la vida, de sus coetáneos. En octubre, de 1912, por cierto, mejoró la suya, también, la de Baden Powell, pues, conoció, en un crucero, hacia el Caribe, conoció, a una muchacha, de 22 años de edad, bastante más joven, que él, también, resulta, que, Olaf, Saint-Claire, Swanes, había nacido, el 22 de febrero, pero de 1890, tenía 22 años, 33 menos, que el que sería, su esposo, Robert, pero, se enamoraron, y juntos, pues, fructificaron, una unión, de la que, de la que vinieron, tres hijos. Eso ocurría, en 1912, al poco, estallaba, la primera guerra mundial, y para sorpresa de todos, más de 150.000, chicas y chicos, se habían alistado, en los scout, a ellos, se les encomendó, custodiar, los lugares clave, del Reino Unido, en ese momento terrible, del primer conflicto mundial, y los 150.000, chicos y chicas, cumplieron, a la perfección, con sus objetivos, se hicieron, tremendamente, populares, tanto, que nadie dudaba, que los scout, serían ya, una más que gozosa realidad, en 1920, en Olimpia, muy cerca de Londres, se produjo, la primera reunión mundial, de los scout, porque el mensaje, que había emanado, del Reino Unido, había llegado, a muchísimos países ya, y en Olimpia, se reunieron, en una Jamboree, así se llaman, las reuniones mundiales, de scout, pues miles de jóvenes, que desfilaron orgullosos, ante su mentor, ante su tutor, al cual, nombraron, por supuesto, jefe scout mundial, no era menos. y de esa forma, el escultismo, se propagó, por todo el mundo, en cada país, del globo terráqueo, existe un grupo, de scout, y desde luego, su fundador, permaneció feliz, el resto de su vida, hasta que falleció, en Kenia, nombre inquieto, siempre viajero, y amante, profundo amante, de África, falleció el 8 de enero, de 1941, justo cuando su país, se adentraba, en el horror, de la segunda guerra mundial, en la que por cierto, también participaron, miles, miles, cientos de miles, de scout, con una ayuda, pues más que estimable, a sus respectivos países, hoy en día, casi 30 millones, de chicos y chicas, fomentan el escultismo, un amor, sin prejuicios, a los demás, una hermandad, evidente, una solidaridad, apabullante, que no tiene, desde luego, ningún sin sabor, ningún prejuicio, ninguna amargura, hacia personas, que sean de diferente raza, religión, ideología política, el amor, a la naturaleza, el amor, a la paz, el afán, por ayudar a los demás, por hacer de este mundo, algo mejor, un sitio digno, donde se pueda vivir, de esos, casi 30 millones, de jóvenes, scout, pues, más de 30 mil, son españoles, y alguno, de esos grupos, lleva el nombre, de la rosa de los vientos, por eso, bueno es, rendir homenaje, al fundador, de semejante movimiento, ojalá, que hubiese muchos más, como él, Robert Stevenson, Baden-Powell, ahí queda para la historia, esa flor de lis, auténtico paradigma, de las intenciones scout, la flor de lis, y tantos y tantos símbolos, que utilizan, en reuniones, en acampadas, en acciones, ciudadanas, siempre todas, gozosas, y dignas, de alabanza, los scout, siguen, hoy en día, 100 años después, más vivos, que nunca, y tantos símbolos, así pirateos, y tantos símbolos, así treasure, ¿qué quieres saber? Gracias por ver el video.